Ok Te acuerdas cuando jugabas con él Siempre desde los árboles se miraban Solo con él podías hablar Solo con él podías llorar Abre su hueso enterrado Olvidado 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 Te acuerdas cuando hablaban de la muerte Decían que era un futuro interminable ¿Ahora qué pasa? ¿Dónde te encuentro? Te acuerdas cuando se convertían en dioses Decían que nada nos iba a separar Abre su hueso enterrado Olvidado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!